A ver, voy a tocar este tema última vez que toco este tema, bro Porque yo lo primero que quiero, huevón Es que me desliguen de Aida Si hay una vieja que comió Ryan, huevón Y la vieja me cae Yo no la pienso dos veces Porque ella comió Ryan, huevón Aida nos da más problemas que cosas buenas Y es la realidad Y ese fundillo de TikTok Bueno, me toca explicarle otra vez a los niños ratas Ahora se metas en mi TikTok Y miren mis TikToks Todos mis TikToks, huevón No saben que yo no soy TikToker Yo los hago, maría Por si de pronto se viralizan Y ayuda a mis amigos a que se les viralice la canción ¿Me entienden? Eso por eso yo lo hago Yo nunca hago TikToks Vean, yo creo que la mitad de mis TikToks Son canciones de Bless o de Ryan O de algún amigo mío Siempre hago lo mismo Entonces no, no Es que yo sea TikToker Sino que es que eso es lo que venden TikTok ¿Me entienden? Eso, si voy a subir un video a TikTok Tiene que ser un video así, huevón Vamos al streamer bien, bien Con Ryan igual, huevón Con Ryan igual Vean, yo he visto varios mensajes por ahí Que, a ver Voy a tocar este tema Última vez que toco este tema, bro Porque, porque qué pereza La verdad, la verdad Me da mucha pereza tocar este tema Pero a ver Yo lo primero que quiero, huevón Es que me desliguen de Aida Por favor, o sea Que me desliguen de ella Yo, yo, ella la quiero mucho Somos amigos Pero, en sentido de que Papi, que esa vieja que haga Es que se meta con un man Me etiqueten a mí A mí, de verdad Se los digo No me interesa, huevón Ustedes saben cuántas parejas He tenido yo después de Aida Pues parejas no ¿Cuántos hundillos? Mucho, brother Ustedes saben, huevón Que hace mucho, pero Eso es una etapa Que ya pasamos, ¿me entiende? O sea, yo quiero que la gente entienda eso En cuanto a Ryan Papi, a ver Yo, explicarme esto es difícil, huevón Y qué persa tener que dar Una explicación de eso Yo sé que Ryan Obviamente va a estar relajado Marito Va a valer una verga Todo eso Porque a mí también Me vale una verga Pero yo sí tengo Como que la facilidad De poder decir Lo que pienso, huevón Primero Yo vi varios mensajes Que decían como que Que cuál código Si ellos no son amigos Y algo así Y no sé cómo expresarme Con esto bien Pero es verdad, perro O sea, Ryan No tiene que guardarme códigos A mí de nada Se los juro, o sea No es como que yo decir No, Ryan no es mi amigo Porque pues En realidad Yo lo considero una persona Que O sea, es que yo soy fan de él No sé cómo explicarlo Yo soy fanático de él Yo no tengo una relación con él Como la que tengo con Blizz Para nada, ¿me entiende? O sea, yo soy fan de él A mí me gusta su música Me gusta lo que hace Es más Hace poquito le había escrito Y él sabe que yo siempre le escribo Y le digo Ay, pásame los temas Porque es que yo soy fanático de él, perro Pero no, no, no No va más allá, huevón No crean A ver, supongamos Yo les voy a decir algo Lo voy a poner al revés Si hay una vieja Que comió Ryan, huevón Y la vieja me cae Yo no la pienso dos veces Porque o sea Ya comió Ryan, huevón O sea Si es lo que quieren escuchar Es porque yo a Ryan No le tengo que guardar códigos Él tampoco me tiene que guardar códigos Porque no hemos llegado a un punto De tener una relación así ¿Me entienden? La gente no entiende, huevón O sea, usted le guarda códigos O sea Los códigos funcionan así Usted es real Con una persona Que es real con usted Y para usted saber Si esa persona es real con usted Usted tiene que conocela Y nosotros no hemos llegado Al punto de conocernos Para saber quién es real Y quién no ¿Me entienden? Usted no le guarda códigos A ninguna A cualquier persona Para usted A mí una vieja una vez Me dijo Papi Es que Habla de lealtad Tiene la lealtad La lealtad tatuada Y no es leal de nada Me lo dijo una vieja una vez Y yo Bebé, literalmente Yo te follé y ya Yo porque te sería leal a ti O sea ¿A son de qué me estás diciendo eso? Es la realidad, huevón O sea Porque estuve con ella Y después estuve con otra vieja Yo ya no soy real Yo soy real Con los que son reales conmigo Y para yo saber Si usted es real conmigo Te tengo que conocer Papi La ecuación es fácil ¿Me entienden? Entonces Al yo decir que Ryan Digamos No es un amigo mío Para que él me guarde código No significa que estemos en la mala O algo así Nada que ver Sino que nosotros No hemos tenido la oportunidad No hemos tenido el tiempo Estamos en diferentes caminos Como digo Son diferentes No me tiene que guardar códigos Son de A final de todo Y otra cosa Dejen la bobada Pues con Aida Es de verdad A mi Aida me dijo Estos días Yo siento que tus seguidores Piensan que yo soy de su propiedad Y es real Papi Pero Aida tiene su vida Tiene su vuelta Aida fue un proceso Fue chimba Se experimentó Se vivió bacano El tiempo Pero esa página Se pasó a ver rato Ya suerte De verdad O sea y se los digo Es mejor hasta para la comunidad De nosotros Que la soltemos Se los juro A nosotros Aida nos da más problemas Que cosas buenas Y es la realidad Ya tiene una comunidad De personas Que normalmente No están No están metidas En el streaming Es puro instagram Pura polémica Pura parándula Y nosotros no estamos Relacionados con eso Eso es lo que nos va a traer Es problemas Es la realidad Eso es lo que nos va a traer Es problemas Bueno entonces ¿Para qué? ¿A son de qué? Weón estamos amarrándonos a eso Entonces Dejen esa bobada Brother Entre más ignoren Mejor Literalmente Entre más ignoren Y dejen pasar Mucho mejor Ustedes saben que la mayoría De insultos que yo recibo Diariamente Son por la comunidad Ustedes saben que todo empezó Casi siempre por la Papi a mi nadie me insultaba Por mi físico Hasta que yo me metí con Aida Es la realidad Weón O sea Eso a mi me Me caían Eran esas señoras Esas cuchitas Esas Eso es lo que me caía Lo que me caía a mi Entonces Pasemos esa página Brother De verdad Que visaje papi Que tengas que explicar Esas chingadas La gente es marina Se sabe que fue importante acá Pero si eso Que visaje Que uno tenga que salir aquí A hablar de eso Que involucren a Ryan Que conor Papi vean Si yo fuera Ryan Y si eso realmente pasó Yo haría lo mismo De verdad Si fuera al revés Yo haría la misma mierda Porque no No le veo nada De que no hayan código Lo digo así Yo haría la misma huevonada Y papi Vamos a ser sinceros Perro Esos cantantes Saben como es la vuelta ¿Entienden? O sea Parce Esos cantantes Entienden La vuelta Esto no es por nada Pero marica Los cantantes Saben con quien Si Con quien no Pa que Todos esos cantantes Entienden eso No y no solo los cantantes Los que ya tenemos experiencia En la vuelta Uno sabe Uno sabe brother Pero pongan chasmo Normal Pongan chasmo Normal Porque al final Lo único En estos temas Lo que uno tiene que escuchar Es a los niños ratas La verdad Porque Uno habla es por los niños ratas Quiero ver Que opinan las niñas chuchas Las chuchas Es lo que lo hacen hablar uno aquí ¿Me entienden? No los seguidores de uno En realidad los seguidores de uno Entienden y saben Como son las vueltas Y como diciéndole Como todos fueran chuchas Así como tú con Nat Bueno Esos mensajes por ejemplo Son mensajes Que Que solo lo ponen Los niños ratas Por ejemplo Que pasó con Nat A ver Yo le explico Recuerden que yo Cuando hacía Es que eso fue una Una cosa heavy Porque nosotros No entendíamos Esta situación Papi Yo estaba en stream Éramos más de 20 mil personas Y yo estaba chimbiando Con Luisa Castro Chimbiando como chimbiamos Con cualquier mujer En streaming Papi Usted puede creer Que ningún mensaje Perro Los que estaban en stream Sabían Nadie dijo nada De nada Nadie ¿Por qué hueón? Porque yo creo que nadie sabía Y yo si sabía Yo lo acepto Pero yo no me acordaba Se los juro Por mi puta vida Que yo no me acordaba Primero era algo Porque nosotros Lo hacíamos normalmente Y segundo Porque pues Yo a Nat La conocí Cuando ella ya no estaba Con Luisa Con esa pelada Entonces Yo nunca tuve Una relación O sea Yo sabía De su relación Y todo Pero no era como Que lo tenía muy presente Huevón No sé cómo explicarlo Eso fue muy viejo Antes de conocer Yo a Nat Y bueno No aplica la misma jugada Huevón Porque yo no me comía Luisa O no salí con ella Pero sí Igual estuvo mal Igual eso estuvo mal Perro Porque pues Igual vean Desde que yo me enteré De eso Me solté de una Entiendo Yo una Uy papi Como así Me tocó Moveme Pero en mi defensa Yo no me acordaba Ni que quiera creer Que crea Ustedes saben que ese stream Era lo más de normal Y como que nadie se acordaba Eso fue una vuelta Bien extraña Gracias por el host De las 45 personas Se agradece Ey si Nos invitaron al desafío Chimba Vamos a estar ahí En el desafío Jugando Ark Estoy muy feliz Huevón Porque Ojalá me dé la oportunidad De hablar con el vegetoide Uy parce La verdad La verdad Chimba Chimba Vamos a pasarla rica ahí Chimba Porque vamos a poder jugar Metele mucho a los streams Más que todo Mucho tiempo Huevón Hace mucho no jugamos Ya casi vamos a renovar Contrato con Con Kig otra vez Y Y pues si renovamos Ese contrato Huevón Que chimba Marica Sería También métele Algún mesecito de juegos ¿Me entiendes? Y esto es un mes Esta serie dura un mes Obviamente uno no va a dejar De hacer el contenido Pero chimba Huevón Me imagino que los streams Van a ser De 6 De 7 horas De ahora en adelante Porque pues más Lo que yo hago normalmente Más jugar Yo siento que va a estar Melo Y pues vamos a tener La oportunidad de conocer Mucha gente nueva Vamos a tener la oportunidad De que nos funen Internacionalmente Porque que se viene Funa Se viene Funa De ley Voy a intentar Huevo en ser Lo más discreto Posible a la hora De mis comentarios Voy a intentar Organizarme Porque hey A ver Ustedes no se Se dan cuenta Pero cada vez Que a mi me anuncian Una serie Salen todos los seguidores De Juan Guarnizó Como que No Se cagó La serie Ya 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 Se cagó Ya Se cagó La serie Ya Ya Esos maravillas Todavía Después de tanto tiempo Siguen ofendidos Eso es una cosa Impresionante Parce Papi Hay más de 40 Participantes Me meten a mi No 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 Se fue la serie Se fue Se fue Iba bien Iba bien Iba bien Iba Y es como que bro Tranquilo Hay 39 personas Que puedes ver Ignorame a mi Entonces Eso se Si parce Es como que Tanta importancia Me dan Que pueden Creer que yo Puedo dañar una serie Y puede llegar a suceder Pero esa no va a ser Mi intención Mi intención Es aportar Amor A la serie Me entienden Aportar un granito Arena Que se calmen Un comentario Que decía Que decía Quique ha demostrado Que el de Dodi a Juan No Vean Vean esa mierda Papi es que Lo que pasa es que Esos comentarios Son normalmente Comentarios de niños Pa Esa es la realidad Son comentarios De niños Weón Que uno dice Papi que son Esos comentarios Tan desubicados Weón Papi una cosa Es amistad Otra cosa es negocio Es la realidad Es como yo decir Que Pelicanjer No es amigo mío Porque fue Al evento De la liendra A mi eso no me interesa Pero yo soy Lo suficientemente Maduro Para entender Como yo decir Que Pelicanjer No es amigo mío Porque ya parcha Con Juan Ustedes me han visto Que eso me afecta En algo Si literalmente Yo a Peli Lo conozco Mucho antes De que él Conociera a Juan Yo estuve En todo el crecimiento De Pelicanjer Y Pelicanjer Me decía Perro Salgamos en la noche Va a estar en la tarde Con Juan Guarni Y yo Nos vemos en la noche Pues marica Que problema hay Huevón El problema es mío Con Juan Ahí no tiene que ver Nada Pelicanjer ¿Me entiendes? Y Juan no le va a decir Nada porque se junte Conmigo Papi Que es esa inmadurez Entonces Eso normalmente Comentarios Lo dicen Son niños Eso lo dice Son peladitos Es a la vuelta Huevón Como los típicos Comentarios de que No Huesco Huesco La verdad No respeta códigos ¿Cómo va a decir Que le va al B Viendo que el Darren Es su amigo? Ahorita es como si Es como si Darren fuera Del Atlético Nacional Y yo fuera Del Medellín Si yo no soy Del Atlético Nacional No, él ya no es mi amigo No estoy respetando códigos Papi Perro me están preguntando Que a quién le voy Yo siento que el B Está fuerte Ya Aunque últimamente Darren lo veo tan activo Que siento que le estoy Empezando con mafe Pero bueno La gente tiene que madurar En muchas cosas Papi Todo este tema también Tienen que madurar En todos estos temas También En todo esto que está pasando De Ay Datín Maduren en todo eso Son temas Y hay que dejarlos pasar Que pereza Yo me he involucrado En tantas cosas Sin estar involucrado ¿Se han dado cuenta de eso? La gente Me mete a mí en polémicas Porque yo soy una persona Muy importante En el medio de comunicación Es lo que yo soy Yo me meto en un problema Y me meto en polémica Sin intentar hacerlo Porque es que ya Lo que hay Y sabes que fácil Los niños Uy maria Pero es que hay muchos Broder Deje de tomar esa mierda Se va a matar malparido Solo me tomo uno al día Y me parece que no me va a matar Con uno al día Wey No sea tranquilo Bro Eso es como para entrar en sintonía Y luego dicen Que vos sos el No Y la gente me dice Deje de tomar esta mierda Y son los hijos de puta Que están todos los fines de semana Tomando alcohol En discotecas Esto sigue haciendo La misma mierda Ey papi Vale Vean Se los digo Weyón Los que están diciendo Lo de Chanti Pero yo trabajo todo el día De verdad Trabajo todo el puto día Y si vengo a hacer stream Vengo a estar hablando Aquí con la gente No pelaron a Chanti Listo Todo bien Si lo hubieran pelado Vienen y me cuentan Pero no lo pelaron Así que ya Bien Yo vi ese clip Yo lo vi Yo vi esa hueonada Que casi pelan a Chanti Digo Ese clip tan estúpido Perro de verdad O sea La verdad lo digo Casi pelan de que Porque aparece un marica de atrás ¿Qué va a suceder pues? La gente jode Uy papi Es con una cantidad de niños ratas Yo lo vi Pues papi Muchos niños ratas Pero es por el crecimiento que hay Huevón De verdad Se los digo Esto es por el crecimiento que hay Papi Entiendan que todos los días Van a quedarse aquí Cinco personas buenas Y de las cinco personas buenas Que vienen nuevas y se quedan Se quedan otras veinte malas Siempre va a ser así Porque estamos en un crecimiento Hijo de puta Créalas Yo les voy a decir Ey Todos en algún momento se nivela Todo en algún momento Llega un punto Donde va a estar nivelado Va a llegar un punto Donde para la gente Nosotros estemos apagados Pero para nosotros Va a ser un rapaz mental ¿Me entiendes? Eso va a llegar Ojalá llegue ese punto rápido Ahorita lo que pasa Es que estamos en un crecimiento Hijo de puta Y yo tengo tantos proyectos Y tantas cosas chimbas Que es inevitable Que lleguen tantos niños ratas Pero va a llegar un momento Donde eso vaya a pasar bro Donde ya tanto niños ratas Va a decir Ay no Y se va a ir Y nos vamos a quedar Los que siempre somos Pero por el momento Toca aguantar Toca aguantar Mientras más grande te haces Claro weón Es que es un crecimiento perro Que entre más llegue diciendo Que uno se está apagado Más prendido está uno Literalmente Y nos va a ir Y nos va a ir